En el municipio de Puerto Wilches fue capturado en flagrancia en vía pública a un hombre de 24 años de edad, a quien se le halla 500 dosis de marihuana tipo Cripi, el cual pretendía comercializar el estupefaciente. La Policía Nacional en el municipio de Puerto Wilches, en planes de registro e identificación de personas ubicados al ingreso del municipio, sorprenden a un sujeto conocido con el alias de Johan, de 24 años, portando 500 dosis de marihuana tipo Cripi listas para ser distribuidas en este municipio santandereano. Lo dicho por las autoridades, en lo corrido del año, se han capturado 575 personas por este delito y se han incautado 4 toneladas de estupefaciente en el Magdalena Medio. Es así como se procede a incautar este elemento y a capturar a esta persona por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, donde se está dejando a disposición de la autoridad competente y un juez de la República le definirá su situación judicial en las próximas horas. El Departamento de Policía reitera la invitación a denunciar a través de la Línea Nacional Antidrogas 167 información relacionada al tráfico de estupefacientes, personas sospechosas o cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.